Vamos a pegar el servicio de la luz Y ahora vamos a tomar Yo voy a llevar el servicio para que el equipo de los chicos Y ahora vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a tomar No hay nada 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 Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Cinco Cuenta Queda una más Una más Ahora Y otra Tres Cuatro Otra Cuatro 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 Uno Dos Tres Vamos arriba y afeta Cuatro 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 Dos Dos Tres 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 3 3 vamos, 2 más eso es, otra 3 ándale ahí sí